Atención, porque Mar Flores ha protagonizado una portada hablando de su hijo, entre otras cosas, y también le ha hecho un CEO muy grande a Terelu, y también a Alejandra. Os lo cuento, pero antes hay que estar al tanto de la última hora del salseo. Diréis, oh no, Mar Flores está haciendo un balance de su vida al cumplir 55 años. Pero claramente en la portada de hola justo ahora que Carlos está esperando un bebé, que, fijaos el titular, Carlos adulto, no soy quien para cuestionar su vida, le apoyaré siempre como madre. Y pone muchos sueños y la noticia más inesperada. Vamos, que aunque esté vestido de una portada aniversario por su cumpleaños, es una portada en la que la gente la ve y tiene muchísimo interés por la situación que está viviendo Mar Flores ahora. ¿Qué es lo que le preguntan? Pues fijaos, atención, le dicen, Mar, ¿cómo has recibido la noticia de la paternidad de tu hijo, Carlos? Ella dice, yo soy feliz y mis hijos son felices. Carlos es un hombre adulto y por tanto no sé quién para cuestionar su vida y por supuesto le apoyaré siempre como madre. Le preguntan, a Carlos se le ve ilusionado y feliz, ¿has podido conocer a Alejandra? Ella contesta, sí, nos conocimos casualmente en un sitio, o sea, casualmente. Es que de verdad, o sea, ¿cómo nos pueden ver que todos tienen una buena relación y un buen rollo si conoce a Alejandra Rubio casualmente, o sea, a la que va a ser la madre de su nieto en un sitio y no la ha vuelto a ver porque dice, yo veo a mi hijo Carlos más sereno, si mis hijos están bien, pues yo estoy bien. Lo único importante es eso, que se casen o no se casen o con quien estén, da igual. Pero vamos, que tan solo ha tenido un encuentro con la madre de su nieto casualmente en un sitio una vez. Y atención al feo que le han hecho a la pobre Terelu porque Terelu, fijaos que se ha comido todo el orgullo y ha empezado a seguir a Mar Flores y Mar Flores no le ha devuelto el seguimiento. Y ya de esto hace días, ¿eh? Terelu ha empezado a seguir a Carlos Constancia, bueno, a Carlos Constancia se ha equivocado porque su intención era seguirle a él y ha seguido una cuenta fan. Pero su intención, ahí estaba, seguir al padre de su nieto y Carlos, que probablemente ni se habrá enterado de que Terelu le ha seguido porque ha seguido una cuenta fan, pues no le ha devuelto el seguimiento. Pero también os digo, por parte de Carlos podría haberla seguido simplemente por el hecho de ser su suegra. Es decir, que podría haber tenido la iniciativa. Pero es que para empezar, no sigue ni a su madre, ni su madre tampoco sigue a su hijo. Y Alejandra Rubio directamente no sigue tampoco a Mar Flores. ¿Esto es un cuadro? Me gustaría ser vuestra opinión. Seguidme para más al ser.